Cuando paso por tu casa Tu mamá a mí no me quiere ni nunca me va a aceptar Dice que soy mujeriego que su hijita hago llorar Tu mamá a mí no me quiere ni nunca me va a aceptar Dice que soy mujeriego que su hijita hago llorar Dice que soy rancherito, nacarito de verdad Porque cargo mis baraches, mi sombrero y mi morral Dice que soy rancherito, nacarito de verdad Porque cargo mis baraches, mi sombrero y mi morral Tu mamá a mí no me quiere ni nunca me va a aceptar Dice que soy mujeriego que su hijita hago llorar Tu mamá a mí no me quiere ni nunca me va a aceptar Dice que soy mujeriego que su hijita hago llorar Ya me voy para mi rancho, ya no vuelvo a la ciudad El amor de su hijita con acario fue a quedar Ya me voy para mi rancho, ya no vuelvo a la ciudad El amor de su hijita con acario fue a quedar El amor de su hijita con acario fue a quedar El amor de su hijita con acario fue a quedar Miedomo de su hijita con acario fue a un minuto El amor de su hijita kon acario fue a cran 가io